Para ir a más Voces del Pueblo, escuchemos ahora a Leobardo González, aquí en Sin Censura. Buenos días, amigos de Sin Censura. Saludos desde Montreal, Canadá. Están aquí informándonos y viendo cómo los derechosos dan maromas, patalean, injurian, mienten, tergiversan. Estaba escuchando al nuevo líder de La Marea Rosa. La Crosta Nalganjo, que dice que hay que tomar el Senado antes del 8 de septiembre. Yo pensaba ir a México para la toma de posesión de la presidenta, pero con ese gran llamado de ese gran líder voy a tener que anticipar mi viaje y voy a tener que ir al 8 para que apoye a ese gran demócrata que es Acosta Naranjo. Qué chistosos. Me da risa. Por otro lado, fíjense, amigos, fíjense, amigos, nosotros que estamos acá en Canadá, para ver cómo la embajada de Canadá se oponen a la reforma al Poder Judicial. Ellos pueden hacer y deshacer en México, incluso no pagaban impuestos, no tenían nada que podían afectar el medio ambiente. Aquí en Canadá no pueden hacer eso. Aquí impuesto cada año a su declaración y pagar y pagar bien. Deben respetar todas las normas que hay para que sus empresas o sus mineras… De hecho, aquí no se les permite a las mineras, a pesar de que Canadá es un país que tiene muchos minerales, no se les permite explotar la tierra. Pero como en México y en otros países donde sí pueden hacerlo y les abren las puertas de par en par a esos vendepatrias, aquí no pueden hacer eso. Por otro lado, amigos, el estar viendo a estos derechosos que solamente sirven para dos cosas, para divertirnos y ver cómo pegan maromas, cómo tergiversan, cómo quieren engañar. Pero a los únicos que engañan son a los que los siguen, a los mismos que están a su favor, que piensan como ellos, que actúan como ellos, que se enriquecieron como ellos. Y por otro lado, los del Poder Judicial, pues dicen que los trabajadores no saldrían afectados. Y desgraciadamente sí, en sus salarios podría ser que no salgan afectados. Pero en las mordidas, a lo mejor ahí sí les va a afectar, porque yo he escuchado a personas que trabajan en los gobiernos. Primera, para poder entrar a un puesto, sea de sacar copias o de estar ahí nada más barriendo y eso, tienes que ser recomendado. No puedes entrar por méritos propios o por limpiar tu solicitud, por tratar de querer entrar de la forma que debería de entrar toda persona a una dependencia de gobierno. Entonces, ellos están obligados a defender a los que los recomendaron, están obligados a echarles la mano, a apoyarlos. Y sobre todo, que muchos de ellos dicen que de verdad el sueldo no, con el sueldo que pagan no viven, pero pues decir, les viven, les benefician más las tranzas que hacen. ¿Verdad? Y por eso yo, en lo personal, yo veo indispensable que el que no quiera trabajar, como en cualquier empresa, ¿verdad?, sean chicos, medianos, grandes o muy grandes, pues tendrían que salir despedidos, ¿no? Porque no puede ser posible que a la gente común y corriente la puedan correr por hacer algo indebido y a los señores del Poder Judicial, ¿verdad?, no se les puede ir a tocar, viendo que hay videos, que hay gente de verdad en el Poder Judicial que a pesar de que fueron recomendados y a pesar de que los están obligando a hacer el paro y las marchas, muchos no quieren hacerlo, muchos no lo han hecho, muchos están incluso a favor de que haya una reforma al Poder Judicial, nada más que los noticieros tradicionales, ¿verdad?, los de siempre, no lo sacan. Pero entonces esperemos, esperemos, ¿verdad?, que ningún diputado, ningún senador se doblegue y mucho menos, ¿verdad?, a la voluntad del pueblo, porque es voluntad del pueblo querer cambiar al Poder Judicial. Basta de más Normas Piñas, basta de más Alcántaras Carranclán, basta de más de Jaime Lainez Potisec, basta de basuras en el Poder Judicial. Que tengan un lindo día, amigos. Pues le agradecemos, por supuesto, al señor Lobardo, que nos haya enviado este mensaje a la voz del pueblo, muy interesante lo que nos plantea, gracias a don Lobardo González. Vamos a más información, si me lo permite. Mira, hay un...